¡Buenas tardes gente! ¿Cómo están? Yo soy RandomXCainGamer y bienvenidos a un nuevo gameplay. Decidí darle otro descanso a Dark Souls 2 porque ya le estuve dando mucha carrilla. Avancé bastante, como lo había dejado la última vez que le di un descanso. Y bueno, probablemente ya saben que gameplay es este porque ahí dice en el título del video, ¿verdad? Pero, de todos modos, quiero hacer la introducción que se merece. ¡Abanjo Kazooie! Este es uno de los mejores juegos de Nintendo 64. No me atrevo a decir que es el mejor porque tiene serios contendientes. ¿Cómo lo son? No sé, Mario 64, Donkey Kong, Conker's Bad for Day, 007 Goldeneye. ¿Cuál más? Ocarina of Time. Pero bueno, voy a callarme para que escuchen esta obra maestra. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esa es la canción Y todo este juego Es una gran parte de mi infancia Y digo gran parte Porque vamos a empezar un juego nuevo Ok, voy a volverme a callar para que vean Bueno, quién sabe, igual y... Igual y sí lo digo Pueden fijarse que estoy jugando en la Versión de Xbox 360 en el arcade Porque... Por varias razones Ya les había contado yo que prefiero jugar los juegos en físico O tenerlos en físico Que en versión electrónica Pero aquí no aplica porque tengo las dos Así es, tengo cartuchos Ah, me encanta Gruntilda Porque siempre habla en... En rimas Ahorita les sigo contando que estaba diciendo Ah, pero hay esta chica ¿Qué significa esto no puede ser? No hay nadie más hermoso que yo Voy a estar diciendo en inglés Porque si lo digo en español Voy a batallar mucho para... Hacer que rime Y aparte decirlo en español Entonces... Ahorita, creo que encontrarás Tú te vas a encontrar Tú te metiste en un problema Y a Turi también la metiste en un problema Bueno, vamos a ver sobre eso ¿Qué les estaba contando? Ah, bueno, no importa Ahí viene Turi ¡Corre! Pequeñas... Patas enormes ¿Pero es que tiene elefantismo? Esas patas están demasiado grandes para su cuerpo Yo sé que es un oso, pero... Pero no es para tanto ¡Hola, Turi! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Ah, me encanta este juego Porque cada uno de los personajes que hablan Por pequeño que sea su diálogo O aunque nada más salga una vez O hablan una vez Tienen una voz diferente Es un muy buen toque En vez de nada más estar callados Y nada más que salgan las letras ¡Oh, Grunty! Ah, su guarida queda... Convenientemente cerca de la casa de Banjo Y no sé por qué... No sé quién llegó primero Me imagino que Banjo Porque es más fácil construir una casa Que... Hacer una guarida entera Dentro de una montaña Y aparte ponerle su forma ¡Oh, no, la tiene! ¡Alguien, ayuda! Banjo, despierta ¡Ahora! ¡Huevón! ¡Ah! ¿Qué quieres, Kazui? Ah, eso fue un bostezo real Ándale, güey ¿Por qué no te levantas Y le picoteas la cara o algo así? Ah, sí Les estaba contando Que... Que prefiero... Que preferí jugar esta versión La versión de Xbox 360 Porque... Iba a tener que hacer mucho movimiento Aquí en mi cuarto Escucha, soy Bottles El topo con poca visión La visión pobre ¿Qué fue todo ese ruido? ¿Dónde está mi hermana, Turi? La fea bruja Gruntilda Bajó del cielo Y la agarró ¡Ey! Calmado Raro La recuperaremos ¿A dónde fue? Voló a su montaña O a su guarida en la montaña Realmente peligroso Probablemente necesitarás Algo de entrenamiento Antes de que puedas ir para allá Lesiona... Ah, si quieres que te enseñe Algunos básicos Algunos movimientos básicos ¿O prefieres... O ve si ya estás listo? Ok, voy a aceptar el entrenamiento Nada más porque Estos controles son diferentes A los del Nintendo 64 Ajá, ajá Sí, muy bien Ah, sí Y les decía Por tercera ocasión O cuarta Que iba a tener que hacer mucho movimiento Quitar el Xbox Ponerlo en otro lugar Desconectar el 64 Y luego traerlo aquí Y ponerlo Para... Porque aquí es donde grabo todo En mi cuarto Y... Ahorita está en el cuarto de al lado Entonces dije No, va a ser muy bien Mucho movimiento Y aparte El del Xbox Se ve mejor Digo, no es la gran diferencia Bueno, más o menos Pero de todas maneras Sí Sí, se nota bastante Ok ¿Hay alguien ahí? Ok, vamos a empezar con la cámara Sí, sí Están en el stick derecho Ah, aliento de gusano Ok, así me muevo Con este pongo la cámara aquí Y si quiero que la cámara se quede atrás de mí Ay, qué divertido Tu salto podría ser algo mejor ¿Qué saben los topos acerca de saltar? Más que tú Me encantan las peleas entre Bottles y Kazui Vamos Plumas Puedes darle una mano ¿Qué? Ah, rara Lo sé Salta y vuelve a apretar en el aire Para un doble salto Ok, estamos listos No, todavía no Para que aprendas este No estoy escuchando Ah, trigger Y luego Oh, flop flip jump Uh, el poderoso flop flip jump Estos son todos los saltos Este juego es bastante básico Uh, honeycomb Soy una homicom extra Colecta seis de nosotros Para incrementar tu energía máxima Excelente Ok Aquí está otra basura de bottles Mmm, ¿quieres aprender a nadar? Uh, suena difícil De hecho No es precisamente difícil Pero es un poco complicado Sobre todo para aquellas partes Donde necesitas algo de precisión Y lo primero que se me viene a la mente Es en En Clanker's Cavern Déjenme les cuento algo Este juego Aunque es Gran parte De la De la niñez de muchos De la mía no tanto Y no porque no me gustará Yo sé que este es uno de los mejores juegos Que haya jugado en mi vida Pero Nunca fue mío Nunca lo tuve Entonces yo siendo niño Nada más lo podía rentar No tenía poder adquisitivo Uh, ni dinero Ni mucho menos crédito Ni nada de eso Entonces Solamente lo rentaba Cuando yo rentaba juegos Era Los rentaba como de Dos días creo Entonces Todo el fin de semana Me la pasaba jugando Y como estaba muy pequeño Nunca pasaba de los primeros niveles O sea Cuando era niño Nunca pasé más allá de Uh, Treasure Trove Coast O Treasure Treasure Trove Uh, Shore No me acuerdo cómo se llama Treasure Trove Coast Creo que se llama Entonces aquí No están diciendo Nada 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 De demasiado importante Nada más me está enseñando A pegar Este es el ataque más Inútil de todo el juego No creo Nunca lo van a utilizar Y si lo utilizan Pues qué raritos son Wow Muy bien Bueno Muere Los vegetales No son nada Para mí Ni No pelan a Kazui Ay No Salte de ahí Estás entrando A su territorio Esos caminos Peligrosos Bancho Ok Una más Deja de rodar Me siento enferma Ah, sí Para aquellos que no saben O que no saben O algo así Kazui es hembra Es mujer Es niña Es pájara Sí, 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 sí Muy bien Este es el El movimiento más Podría decirse que el más útil Para atacar Y si no es ese Y si no es ese Va a ser este Cualquiera de los dos Son los únicos que vamos a utilizar Casi Oh, bueno Prácticamente Ok Tenemos tres Honeycomb Ya nada más Nos faltan tres Ah, les he comentado Ah, sí Entonces yo de niño Nunca Nunca Pasé este juego Y realmente Me refiero a nunca Entonces Uy Un pedazo de miel Mmm Soy pedajosa Y deliciosa miel Ok Ok Y Muere Ok Trigger Y X Eh Ah Les Bueno, les seguía contando Eh Nunca lo pasé Entonces Este juego Nada más lo he pasado Una vez Lo pasé Hace un par de meses Tal vez Cuando Ah ¿Cuándo fue? No sé Pero si Hacen solamente Un par de meses Entonces Pues vamos a pasarlo de nuevo Nada más para recordarlo Y ya se me olvidó bastante Porque Les digo La mayoría de los mundos Nunca los jugué Entonces no me acuerdo Casi nada Y no voy a No voy a utilizar ¿Cómo se llama? Guías Ni nada Por el estilo Ajá Ahí está la honeycomb Hay varias cosas Que sí me acuerdo Y de hecho Hay varios Mundos Que yo nunca pasé Por mí mismo Pero Que recuerdo Que mis hermanos Los jugaban Entonces Pues ciertas cosas Ahí se quedaron grabadas Ah Y por cierto Voy a intentar Terminarlo con Con la mayor cantidad De De porcentaje O sea Tal vez no sea El 100% Pero Haré lo posible Sí Soy una vida extra Ok Bueno Ya agarramos Todos los honeycombs Vamos A la guarida De gruntilda Ah Me encanta la música Música De este juego Toda Toda me encanta Tengo Un par de Temas favoritos Pero Toda la música Es muy buena Ajá Muy bien Sí Gracias Bottles Ok Ya arregló El puente Entonces Ah Sí Por cierto Si nunca Han jugado Este juego Si quieren Entrar Si eligieron Hacer el Tutorial Y Quieren Entrar Aquí Antes de Completarlo No se va A poder Oh Dios Gruntilda Es enorme Eres grande Y gorda Y fea No me voy a ir Bruja gorda Mi hermano Va a venir A patearte El trasero Rescue you He will not dare There's many dangers In my lair Hurry Clug up Push that Switch I'm tired Of being An ugly Witch Sí Señorita Grunty El poder Está Encendido Bueno La energía Está Encendida Ah Me encanta Ah Ahí está Ok Primero que nada Y Realmente Primero que nada Oh Esperen Soy yo Señor Chiqui Ahora encuentro Una foto Que le Falta Una pieza Ah Ah Me encanta Oh Me encanta Ok Bueno Vamos a dirigirnos Al primer mundo Y creo que ya de puro tutorial Me eché el primer video Ah Yo había dicho Yo me había dicho A mí mismo Que no iba a hacer el tutorial Pero Se me barrió por completo Pensé que no me iba a cortar De los controles Lo siento Pero bueno Al menos ya saben Ya saben A qué Qué nos espera Tengo la primer pieza Del rompecabezas Ay Dios Perdón Bóstese Ok Si quiero utilizar una Ah La dura La puerta La dura Wey La puerta A la montaña De Mumbo Se ha abierto Entonces En el próximo video De vamos a jugar A Banjo-Kazooie Vamos a A entrar aquí A lo que viene siendo El primer mundo Mumbo's Mountain Entonces Yo soy Random Mexican Gamer Espero que Que estén emocionados De este gameplay Tanto como yo Porque En serio Es uno de los grandes clásicos No solo de Nintendo Sino de todos los tiempos Incluso aquellos Que odian Nintendo Tendrán que admitir Que este es un Muy buen juego Y si no No mientan cabrones Sé que están mintiendo Pero bueno Yo soy Random Mexican Gamer Y espero verlos En el próximo video Hasta luego Pásenlo chido Gente ¿Qué es lo que está pasando?